Hola, 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 hola ¿Qué onda, mamen? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Juan? ¿Se escucha bien ahí? Échenme un mensaje si se escucha bien por ahí ¿Cómo suena ahí? Estamos esperando ya a los muchachos de IA que se conecten A ver qué tal suena por ahí Saludos, saludos Toda la pandilla que está llegando Ahí estamos viendo A ver que lleguen los muchachos de IA ¿Cómo suena? ¿Qué tal suena? Dicen ahí que bien Ah, chido, perfecto Saludos a Fabián A Tamayo Amp Misterio a la orden Don Vicente también está por acá Dice, todo en orden, mamen, se escucha bien Saludos, saludos Aquí están ya los de IA A ver, vamos a invitarlos Muchachos Listo, envíe a la invitación Más ahorita que Ahí estamos conectando Hola, hola, hola Buenas, ¿todo bien? Todo bien, a ver A ver, si quieren igual cambiamos el teléfono Para que se vean bien los tres Luego volteamos A ver A ver, creo que Ahí caben los tres No, ¿ya? No, estamos en viva A ver, ahí No Ah, es Me parece que entramos mejor de otra forma No, está buena, sí, güey Sí, sí Es lo mismo, güey Ahí estamos Ah, pues así, así lo hacemos Ya nos movemos Mueven el teléfono Ahí, más o menos ¿Cómo están, muchachos? Gracias por Por venir Gracias por aceptar la invitación Es un honor tenerlos por acá Saludos desde México Soy muy fan de la banda Desde hace mucho tiempo Y creo que mucha gente está emocionada De escucharlos Y de verlos La verdad que muchas gracias Por la invitación A vos Es un placer estar acá Tan Lejos Pero conectados a la vez Y bueno Un placer saludar a toda la gente Del canal Que siempre Es importante Que se le dé para adelante A esta movida Tan linda que es la música Sí, sí, sí De hecho Eso ha sido increíble De estos años Que Ha crecido demasiado El movimiento latino Digo, ahorita estamos En un momento En el que muchas Mucha gente de Europa Estados Unidos Está volteando a ver A Latinoamérica en general Y está editando Muchas bandas Están Haciendo tours De varias bandas Bueno, antes de pandemia Y ustedes son un ejemplo De eso Creo que son de las bandas Más representativas Que hay ahorita En Latinoamérica Y de las que han logrado Mucho más En cuanto a carrera En cuanto a giras Y bueno Pues aquí tengo Yo solo tengo este disco Que me lo mandó Arturo El primerito Que salió en ese récords El primerito Elía Que con Sí, sí, sí Y pues bueno Este disco fue Muy importante Fue impactante Yo creo El primer álbum No sé cómo Sintieron ustedes El recibimiento De la gente De repente Fue una locura Y explotó Y ya se volvió Un fenómeno En Europa En Estados Unidos Pero platíquenos Un poco De la historia De cómo se formó La banda Y cómo grabaron El primer álbum Bueno La banda Se forma Comienzo Desde el 2016 Marzo De 2016 Si mal no recuerdo Y nació De las ganas Que teníamos O sea Nos conocíamos Los tres De compartir El escenario De nuestras bandas Cada uno Y Más que nada En la búsqueda De hacer Un estilo de música Puntual Que a nosotros Nos gustaba mucho En ese momento Estábamos Curtiendo mucho No sé Isis Cult of Luna American Todo ese palo Y nos dimos cuenta Que por lo menos En Córdoba Que es De donde somos nosotros Acá en Argentina No estaba muy explotado Por lo menos En el momento Cuando nosotros Empezamos a hacerlo Y bueno Un par de llamados Y nos juntamos En una sala Nos gustó Lo que estaba pasando Y bueno Hasta el día de hoy Seguimos En la misma búsqueda Sí De hecho Eso es como Muy sorprendente Revolucionaron Creo que el sonido Se nota mucho Esa influencia Isis Pelican Russian Circles Por ahí Pero creo que No se Se nota la influencia Pero no se parece Nada a esas bandas Como que Todo ese post rock Post metal Que se está haciendo Tiene como un tinte Mucho más Oscuro Pesado Tal vez en Inglaterra En esos lados Pero lo que ustedes Hacen es algo Muy diferente ¿Cómo Lograron ese sonido? ¿Cómo lograron Marcar su propio sonido Y diferenciarse De otras bandas Que ya estaban sonando Como Pelican O Russian Circles? Creo que Bueno Puntualmente Como grupo De amigos Y de personas También Tenemos Gustos musicales Si bien Como decía Juanpi En ese momento Por ahí estábamos Escuchando Algunas bandas En conjunto Y demás Pero cada uno Por separado También tiene Como un mundo Por separado De música Que escucha Y es bastante Estelogéneo Lo que son Nuestros gustos Y siempre Nos pusimos Como premisa Como banda La libertad total De lo que tiene Que ver con la composición Con las ideas Y creo que eso Ayudó mucho A generar algo Que por ahí Sea bastante complicado En algunos aspectos Como de encasillar En un solo estilo Por eso a veces Nos cuesta buscar Si bien tenemos Obviamente Muchísimos referentes En la música Creo que cada uno Lo que tiene Su impronta propia Y lo que ha escuchado Y demás Genera eso Que por ahí Le da Una autenticidad Me parece En lo que tiene que ver En la composición Y en el sonido Que logramos Creo que eso es importante Sí, sí Tenerlo en cuenta Que desde el principio Nos propusimos Como la libertad Y nunca Digamos decir Vamos a ser Una banda De este estilo Puntualmente Y vamos a Apuntar hacia esto Componer pensando en esto Muchas veces Obviamente Las historias Transformadas en música Obviamente Después te llevan Para hacia un lugar Y naturalmente Uno le encuentra Una coherencia Intenta ser coherente Con lo que hace Pero desde el punto cero De creación No tenemos Ningún tipo De limitación Y eso creo que también Genera algo auténtico Que es un poco Lo que buscamos Totalmente Y se nota Se nota Igual Igual si quieren Cuando hablen Pueden mover el teléfono Para que se vean No hay problema Con eso Para que la gente Los vea Y los conozca Y mucha gente Nos está escribiendo De hecho Así Tienen muchos comentarios Aquí que loco Que vamos empezando Y tienen Dice genios Acá les dicen Por acá genios El sonido que tienen Es único Y como se dice Coherente La verdad es que La gente Los quiere mucho Los adora Y eso es algo Bien bien lindo En toda Latinoamérica No solo Argentina Y bueno En el caso De donde vienen De Córdoba Cuando iniciaron la banda ¿Cómo era la escena local En aquellos tiempos? ¿Y cómo es ahora? ¿Cómo sienten Que ha cambiado? ¿Sienten que ha mejorado? Porque digo Argentina A diferencia de México Pues siempre ha tenido Esa escuela Stoner Desde los Natas Dragonauta Toda esa historia La tuvieron Desde los noventas Y nunca pararon México Fue un lugar Donde eso no pasó Hasta apenas No tiene muchos años Que empezaron A salir bandas Empezaron a A sonar más Estos géneros En México Pero Argentina Fue diferente Pero en la región De Córdoba ¿Cómo era Cuando inició Y cómo es hoy en día? Y la verdad Que nosotros Hicimos un trabajo Por ahí De romper un poco Con algunas dinámicas Que se venían dando En tanto La forma De hacer recitales Nosotros De entrada Cuando empezamos A encarar Nuestras puestas En escenas Decidimos Llevar un ciclo propio Que es El distopía Que era un ciclo Que de alguna manera Condensaba propuestas Alternativas Que giraran en torno Al stoner Al duma Al post rock Al post metal Al post hardcore Entonces Como que intentamos De alguna manera Empezar a generar Un espacio Que no existía Al menos en Córdoba Para toda esta propuesta Y eso a su vez También nos abrió La puerta Para empezar A llevar A traer a Córdoba Perdón Bandas de otras provincias Y a su vez También poder ir A otras provincias Del país Estuvimos en San Juan Estuvimos en Jujuy En Salta Estuvimos en Capital Federal Estuvimos en La Plata Entonces como que De alguna manera Vamos buscando también Y a su vez Trajimos a Córdoba Bandas de Santa Fe Bandas de Jujuy También Entonces como que Estamos intentando De alguna manera Construir una escena federal Tuvimos la oportunidad De estar en Escobar En El Antiego Que es un festival También muy grande Que reúne De alguna manera Bandas Increíbles De la escena Y de toda esta escena Que te digo Autogestiva Eso creo que también Es un punto muy importante Nosotros hicimos Mucho hincapié En la autogestión Desde el primer momento La escena Al menos acá No era muy favorable En su momento Cuando nosotros empezamos Se pagaba por tocar Y nosotros de entrada Nos opusimos A esa lógica Entonces como que Empezamos a construir Una propuesta En paralelo A todo ese Sistema parasitario De alguna manera De producción de eventos Y eso nos permitió A nosotros Construir muchísimo más Y con cimientos Mucho más sólidos A la hora de encararlo Ya el último distopía En el que tocamos nosotros Otros solos Que fue una fecha doble Tocamos dos días seguidos Fue el distopía 10 O sea Hicimos 10 ciclos Pensando En conservar Como esa esencia De la autogestión De la invitación A otros Otros colectivos Otras propuestas A construir en común Tuvimos la suerte También De tener la posibilidad De De construir muchas cosas En cabezas de tormentas Que es el colectivo Y cual es que es un colectivo De acá De la ciudad Que también Parte de De la autogestión Y de la construcción Solidaria y colectiva Entonces como que En cierta medida Nosotros logramos Construir un nicho acá Y logramos Posicionar la banda También tuvimos la suerte De que nos Prestaran atención afuera Y eso nos dio Mucha relevancia adentro Entonces Eso nos abrió Muchísimas puertas Por ahí A la hora de 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 conseguir espacios Para tocar De participar en festivales Cuando volvimos De la gira europea Tuvimos la suerte De tocar Con Poseidótica Que es una banda inmensa Súper referente Sí Que nos invitó a tocar Al viaje de agua Estuvo buenísimo Cuando tuvimos la oportunidad De compartir escenario Con bandas también A nivel federal Súper trascendentes Entonces nada Para nosotros Ha sido Todo un desafío También construir O llevar adelante Una continuidad Estética Musical Por ahí En nuestras puestas En escena Como que nunca Apostamos a Hacer algo Que no tenga que ver Con nuestra impronta Digamos Eso es muy importante De hecho Acaban de tocar Muchos temas Muy importantes Que yo concuerdo Y con los que me siento Identificado Igual Cuando Iniciamos Por ejemplo En México Este tipo de movimientos Había muy poquitas bandas Casi nadie Le interesaba Estos sonidos Y del otro lado México Yo creo que Igual en otras partes Como dicen Tiene esa mala Reputación De que tienes que pagar Si quieres tocar ¿No? Que tienes que Si quieres hacerte un hombre Pues tienes que juntarte Con los que mueven ¿No? Le decimos acá Los que hacen los shows Pagarles Y hacer todo este tipo De cosas Vender boletos Y cuando empezamos El proyecto Tanto LSDR Como Doom and Stone Nuestra idea siempre fue Igual que ustedes Crear comunidad Y hacer esto de corazón ¿No? Entonces yo creo que Ahora me doy cuenta Que el tener Como esas bases Y el ir haciendo redes El ayudar a los demás Y el estar siempre Aferrado a tu sonido A tus creencias Logra grandes cosas Y creo que ustedes son El ejemplo perfecto Y eso me da mucho orgullo No conocía esa parte De la banda Y en verdad Ahora los respeto El doble Y les agradezco Todo lo que hacen Ese trabajo Porque se nota Yo en México Con los amigos Que tenemos acá Tratamos de hacer lo mismo Y sabemos Del trabajo que cuesta Y también haces Muchos enemigos En el proceso Pero también muchos amigos Y siempre Siempre se dan las cosas Y bueno Hablando de Europa Obviamente Para mí es un orgullo Que fueron allá Y tocaron en los festivales De los más grandes La verdad O sea Tocaron en el Lake on Fire Tocaron con Color Haze Con Om La gente los pide Se vuelve loca Y había Eso se me hizo bien increíble Que había Mucha expectativa Por ustedes allá O sea Cuando se anunció el tour Yo tenía varios amigos Que me decían Hey Quiero ver ahí De hecho En Alemania En Berlín Creo que El show que tenían ahí Con Robson Me parece Que es el De Headshot Estaba Súper emocionado Parecía como si fuera Bajar el Papa Ya sabes Me escribí Me dijo No puedo creer Que conseguía Estos muchachos De IA Estoy bien feliz De que van a tocar Mi promotora Y bueno Pues él Ya es una promotora Grande Entonces Ese tour Para mí fue algo Muy especial Porque no solo es Como IA O Argentina Sino representaron A toda la movida Latina Y creo que Eso fue algo Muy importante Cuéntanos un poco De cómo se dio Ese tour Si fue autogestivo Si buscaron Booking Cómo fueron las fechas Y cómo fue Participar en estos Festivales Al lado de Pues de gente Como OM Como Color Hey Sería importante Escuchar todo ese tour Que yo no lo conozco O sea sé que fueron Pero no sé Más allá cómo les fue Entonces para mí Va a ser la primera vez Que lo escucho de ustedes Bueno La gira La arrancamos A organizar Después de la Invitación Que tuvimos De Like on Fire Que fue El primer contacto Que tuvimos con Europa Fueron esos Invitándonos a tocar El Festi Y de ahí en más Fue todo Autogestivo Porque nosotros Somos cabeza Y si decimos Autogestivo Vamos a ser Todo autogestivo Así que Fue empezar A buscar Nosotros mismos Nuestras propias fechas Contactarnos Con algunas productoras De allá Después creo que El Pal Se contacta Con nosotros Si mal no recuerdo Pero después Fue buscar Nosotros mismos Hicimos los lugares Empezar a escribir A mandar mails A molestar Por Facebook Por todas las redes Que podíamos A ver si encontramos Alguna respuesta Y así se fue armando Se fue armando la gira O sea No lo hicimos Con agencia de booking Ni nada O sea Fue Todo nosotros Fue llegar A Barajas Madrid Alquilar un auto Y hacer 11.000 kilómetros En 28 días O sea Manejando O sea Era todos los días Un promedio de 5 A 12 horas por día Manejando Él José Y otro amigo Alfonso Que le mandó un saludo Que nos acompañó Fue Todo una locura Sí ¿Y cómo Recibió la gente? ¿Cómo sintieron Al público de allá? ¿Notaron alguna diferencia Con el público latino? Cuéntenos Esa experiencia La verdad que fue La primera fecha Que nosotros tuvimos Fue en el Lake on Fire Tuvimos un tiempito Antes Como para hacer Un calentamiento En una sala de ensayo Cerca de Múnich Que fue como Nuestra prueba de fuego Porque nos bajamos Al avión Nos subimos al auto Cargamos todo Y empezamos a manejar Y salimos Desde Baraja Hasta Hasta lo que era Badhausen Que era Donde fue el Lake on Fire Y en el medio Tuvimos la oportunidad De ensayar La verdad que La repercusión Fue impresionante Cuando nosotros Tocamos No armamos La feria El primer día Porque el festival El Lake on Fire Era doble El primer día Quisimos ir a disfrutar De las bandas Que tocaban Y al segundo día Después de Que tocamos Los chicos Se fueron para atrás Y yo me fui a armar Como la feria Nuestra Y la verdad Que fue súper emotivo Porque ya había Una cola de 50 personas Esperándonos Después de nuestro show El recibimiento Fue impresionante Fuimos La única banda De ese día Te diría Que tocó con sol Porque estuvieron a punto De suspender el festival Por el clima Cuando tocamos nosotros Hubo sol de vuelta Y eso como de alguna manera Fue súper también emotivo Y nada Lo fuerte de todo Al menos para mí Fue encontrarme Con gente Que yo no sabía Ni que existía Y que de golpe Te está esperando Del otro lado del charco Súper emocionada Con tu arte Y eso es fundamental O sea Es como de alguna manera Una devolución Que no te esperabas Y que es súper gratificante Porque te Le da sentido todo Digamos De golpe te encontrás Del otro lado Del Atlántico Hablando con gente En inglés Que Se siente movilizada Por las cosas Que vos producís Y eso no tiene nombre Viste Es como algo Creo que es un poco El sueño De toda artista Por ahí Encontrarse Con un desconocido Que se sintió movilizado Por lo que vos Sí Sí, sí, sí Está increíble Eso Los entiendo Totalmente Porque Bueno Del lado de Binum Sabati Así fuimos Pero nosotros Fuimos locos Y nos fuimos Tres meses Y fue lo mismo Ni siquiera fue A nosotros Ni siquiera nos alcanzaba El dinero Para una van Fue un carro chiquito Y echar todo Dormir en estaciones De tren Y de repente Llegas todo Así de ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo no sé ¿Qué hago? De repente Llegas al show La gente está vuelta loca Y no puedes creer Que pasa eso Entonces yo los entiendo Y por eso me da Mucho orgullo Y por el otro lado Porque no es fácil Para las bandas latinas Ir a Estados Unidos A Europa Ponen muchas trabas Y siempre existe No sé Que hay No creo que sea racismo Pero hay algo extraño Ahí Siento que es más De conexiones Si quieres tocar En Desert Fest O Radburn Necesitas ser amigo De el promotor O sea Por más bueno Que sea tu banda Sí, sí, sí Eso existe allá Y mucha gente No lo sabe Mucha gente Cree que vas a Europa Y ya te haces famoso Y eres grande Y pues no Sufres bastante Es un sufrimiento Pero justo ya que vives Todo eso Entiendes Lo trascendental Del ir Del que otra gente Valore la música Y de que estás poniendo También en alto El nombre de tu país De tu banda Y de tu continente En general Por eso para mí Es un referente En los últimos años Porque han trabajado Muy duro Se han hecho de un nombre Ustedes solos No han requerido El clásico De la voy a pagar Una agencia Para que me haga Toda la publicidad Y hacerme grande Y son como estas bandas Hechas al vapor ahora Que todo el mundo Cree que con dar dinero Con tener amplificadores grandes Vas a ser una buena banda Y eso no siempre pasa Y ustedes lo han demostrado Y bueno Creo que el último disco Fue el claro ejemplo Ahí dieron un salto brutal Yo creo de sonido Se fueron a lo más pesado Me gustó mucho eso Que ahora es mucho más pesado El disco Y se me hace como la evolución Siento que el primero Fue como más tranquilo Más como el trance Y al final Fue como ahora Es bestialidad pura No es el riff Reventándote la cara Las bocinas Así que me gustaría Que me contaran La evolución Del sonido de la banda Del primero Al segundo Al tercer disco El segundo Siento que es más progresivo El tercero Lo siento ya más Más pesado Ni siquiera es stoner Es pesado solamente Entonces Cuéntenos un poco De ese proceso Muchachos Bueno El periodo del disco Como comentaba Juan Y con José Fue como un descubrimiento También entre nosotros Que hablábamos Justamente De De nada De juntarnos En principio En una sala Y básicamente Fue un poco Como conocernos Musicalmente Muchas cosas Surgieron Muy naturalmente Sin ningún tipo De planificación Dentro de la sala De ensayo Y lo único Que tuvimos en claro Que queríamos grabar Registrar lo que habíamos hecho Que en principio Fueron cuatro temas Que fueron los que salieron En enero del 2017 Y nos pusimos una fecha Una fecha tope Para grabar ese disco Y bueno Fuimos Ese disco Puntualmente Y fuimos Y lo grabamos La verdad que Trabajamos con un montón También de gente amiga Guille Y Guille Scarpa Fue quien diseñó El arte De los tres discos También Mario nos produjo Bueno Marco Mario nos produjo Y lo grabó En 440 Fue Esto de hecho Los primeros dos discos Son 100% Made in Córdoba El tercero Tiene una última instancia Que también por ahí Hace algo que modifica Y le suena un poco Distinto a los demás El sonido Que fue masterizado En Suecia Por Magnus Lindberg De Cult of Luna Entonces eso Le generó también Como otra Como otra impronta Digamos De sonido Pero básicamente Lo que tiene que ver Con lo compositivo Es En principio Es como un acompañamiento Cronológico De una banda De historias De tiempo De cosas vividas Poner un disco Posterior a una gira Obviamente te va a generar Otras cosas Otras cosas para contar Más allá de que sea Instrumental Tiene mucho De lo que vimos nosotros Nosotros estamos dejando Muchas cosas En lo que son Las melodías Las rítmicas Y las armonías De las canciones De los temas Y aparte Siempre también Trabajamos nosotros De una forma Medianamente conceptual Siempre nos gustó Un poco entender Como hablábamos hoy De la coherencia Más allá de que Tenemos 100% Libertad Y nos proponemos Y nos recordamos Siempre eso Porque creemos Que es algo importante Para no caer Por ahí dentro De una cajita De una caja Con algo Siempre medio Como Enlatado Claro Monótono Más allá de eso Siempre buscamos El concepto Buscamos Que detrás De lo que era La sucesión De las canciones En cada disco Haya Una historia contada Algo que obviamente Al ser instrumental Genera una libertad También en la interpretación Y cada uno Lo va a sentir De una manera Le va a generar Ciertas cosas Porque no hay Una lírica Una letra Que te está Trajando a tierra Lo que te estoy Queriendo comunicar La música Tiene eso Que es mágico Y queremos Aprovecharlo al máximo Pero sí Sabiendo que por detrás Intentamos contar una historia Eso es lo que tiene que ver Más con lo compositivo Eso nos generó Como decís vos Un poco la lectura Que hiciste El primer disco Es un disco Súper auténtico De descubrimiento De conocimiento De un viaje El segundo ya De alguna forma Nos vamos como Pesando Ciertas cosas Que hicimos por ahí Hacer algunas cosas Un poco más progresivas Más pesadas Porque también El estado En el que estábamos En ese momento La felicidad Que nos había generado Lo que había pasado Con el primer disco Nos llevó a componer Ese tipo de músicas Y el tercer disco Ya Un disco que también Es súper Distópico También En el sentido De que bueno Sucedió todo En el momento En el 2020 Que bueno Sabemos todo Lo que pasó Y lo que está pasando Por ende Nos hizo descubrir Un montón de lugares Distintos Hicimos algo Que nunca habíamos hecho Que era maquetar A distancia Un disco Donde cada uno Tuvo una instancia No tuvo la responsabilidad Durante unos días De tener en su poder El Frank Que está en que se iba Armando de a poco Y poder escuchar Por primera vez Un acercamiento Que fue ese disco Maquetado Y en función Y en función De eso Ir al estudio Entender que Al ir al estudio Con el disco Maquetado También nos generó Otro tipo De seguridad O sea Medianamente Teníamos Siempre intentamos Maquetar en ensayo Porque nosotros Grabamos en vivo Entonces Para nosotros Era muy nuevo Grabar las pistas Cada uno En su lugar Porque obviamente Nos faltaba Esa sangre Y ese corazón Que queremos generar Grabando en vivo Nosotros nos gusta Grabar los tres Tocando en vivo Sin metrónomo Básicamente Entonces nos costó Un poco Pegarnos a los metrónomos Y demás Pero nos ayudó Mucho cuando grabamos El tercer disco Por eso también Salió con tanta violencia Porque era un disco Como que estábamos Grabando casi Que por segunda vez Entonces De alguna forma Eso generó Otra impronta A la hora de tocar Y se siente Digamos un poco eso Y eso sumado Al trabajo Obviamente Evolutivo De cada uno De los integrantes Que siempre Intentamos ser mejores El día siguiente Que el anterior Ya sea Desde Mario El productor Desde el arte De los músicos Nosotros mismos Y compositivamente También Siempre intentamos Ser superadores Sumar esta pieza Esta pieza nueva Que fue una masterización En otro lugar Con otro oído Fuera de lo que era El equipo de trabajo normal Generó que fue Un sonido distinto Y por eso también Le sumó muchísimo A lo que fue El disco 3 de día Si bien Hay un sonido distinto Y como vos bien Has notado un poco Las identidades De cada disco En cierta medida Nosotros siempre pensamos Cuando arrancamos Con el primero De hacer una especie De trilogía Y esa trilogía Tiene un hilo Constructor Hay tres temas Que de alguna manera Narran O son el esqueleto De la trilogía Que son Nubok Pri Y Waset Que de alguna manera Tienen como Una cuestión identitaria Súper fuerte Entre los tres Y que los liga Y que son De alguna manera El nexo Conector Entre Entre las tres Grabaciones Ah Ok Esta pregunta Si en vivo Usamos click O vamos a derecho La verdad Que no usamos click En vivo En el estudio Tampoco Nos aferramos mucho A los delays Eso sí La verdad Que confiamos mucho A los delays Y en ese sentido Medio que nos Nos encasillan Pero después Nos dejamos liberar Un poco En ese sentido Sí De hecho Digo Eso es muy interesante Yo tenía Medio ahí Un background De que se llevan ligados Los discos Que era una trilogía De hecho Les iba a preguntar También del arte ¿Cuál era la relación Con la geometría? Porque son muy geométricos Todo el arte de IA Entonces no sé Si eso es como Muy intencional ¿Cuál es el detrás De que sea tan geométrico Cada uno de los Las portadas de los discos? Y bueno El último Pues son los monolitos ¿No? Que supongo que son Ustedes tres Es la representación De ustedes Quiero creer yo Pero ¿Cuál es la relación Con la Con la geometría Y bueno Contéstenme eso Y ahorita que me contesten eso Ya leemos comentarios Que ya hay Demasiados Demasiados Comentarios ahí Pero primero Contéstenme esta De la geometría Bueno genial Muchas gracias a todos Por los comentarios Básicamente como hablábamos De un poco la historia Detrás de cada uno De los discos Esencialmente Se basa El primer disco En una instancia Como de viaje De descubrimiento El segundo disco Sería una especie Como de aterrizaje Un encuentro Entre mundos Y el tercero Es como la construcción En base de algo nuevo Los tres discos Esta trilogía de IA Está basada en un imaginario Donde IA es un planeta Un destino a llegar Y el primer disco Básicamente Lo que se traza Es en realidad Como es un mapa celeste Donde está un poco planteado Lo que es A nivel mapa celestial De espacio De ese viaje Que se realiza Para llegar a esto El segundo Está un poco representado En función de ese choque Esa colisión Entre dos mundos Digamos Que es El que llega Y el que recibe Y el tercer disco Es básicamente Lo que intenta mostrar En cuanto al arte Es un poco ya El asentamiento Digamos De asentarse en un lugar Y la construcción De los casinos Por eso un poco Los primeros discos Son un poco más geométricos Y el tercero Es bastante más orgánico Y el segundo Es una mixtura Lo geométrico Y lo orgánico La parte de adentro Del arte del segundo Está ya De alguna forma En la tapa Se ve un poco En la parte De las texturas de atrás Pero la parte de adentro Está un poco ya Digamos Plasmado En lo que es la parte orgánica En lo que tiene que ver Con el tercero Que es ya más orgánico Y lo que es geométrico Y contundente Son estos monolitos Que es como decir Acá estamos Acá llegamos A donde queríamos llegar Está increíble eso Yo sabía que tenía Una razón de ser No estaba loco O sea Eso me encanta Que los discos Sean conceptuales Y tal vez La gente no lo sabe Al menos Yo no lo tenía claro O sea Si sigo ahí Ya me Tengo los discos Los escucho Pero no sabía Que había esa línea De conexión Entre cada uno Y que es tan representativo Cada uno de los objetos Algo me lo decía Pero qué bueno Qué bueno Que me lo Que me lo dicen Por acá Hay demasiada gente Conectada Y muchos saludos Desde Argentina Hay muchos Desde Chile Desde Austin, Texas Ay Dios Hay demasiada Saludos desde Chile Saludos A ver Déjenme ver Es que si hay Esto es demasiado Mucha gente está Se ha conectado De Brasil también De aquí de México Hay mucha gente Que nos está viendo También Ay Dios Estos días Demasiados Dice Cuatro años y medio Sacaron Tres discos Una máquina creativa Los pibes Dicen por ahí Sí Total Son unos Unos genios Para mí Vamosía Qué más Qué más Por acá Genios El sonido que tiene Es único Dicen por acá Sí, yo también creo Que es algo muy especial Que tiene la banda Justo por eso Dice Love your music I expose it My co-workers To you today Everyone love Love it Keep it up También Muchas gracias Por eso Para ustedes Y adiós Ahí Es bien difícil Manejar el teléfono Y estar en un live No sé cómo le hace Soy un poco torpe Para la tecnología Dice También Los acabo de escuchar Esta semana La semana pasada Verdaderamente genial También Gente que los está Empezando a descubrir Partícula amplificada Dice Excelente atmósfera Es gran influencia Para nosotros Es una banda mexicana También muy buena De acá Vengan a México Sería increíble Coincidir Saludos desde la costa De Necochea Dice Genios también Y Hay muchos Muchos comentarios Si tienen alguna pregunta Para los muchachos Las podemos leer Y los estoy tratando De Seguir acá abajo Lo más que pueda Pero ya es demasiado No me da Grosos Qué orgullo Para Córdoba También la gente De Vans Nos está siguiendo Por ahí Saludos Qué fiesta Debió haber sido eso Yo creo que se refieren Dicen que El vinilo De IA3 ¿Qué es para cuándo? Preguntan por acá Creemos que No es el mes que viene Pasa que La fábrica De Cosmic Con todo esto De la pandemia Se atrasó En muchos laburos Entonces medianamente Se están poniendo Al día Pero por lo que Hablamos con Kai Hasta hace poco Es Mayo Junio Ya sale IA3 En doble Vinilo Va a ser con Sí, sí, sí Dime Para mandarlo un saludo A la gente De Manicomio Discos Que no supo editar El primero En cassette Sí, sí, sí También Manicomio Grande Ahí sacan muchas cosas Los seguimos constantes Estaría bueno un día Platicar también con ellos Ahí está la invitación Y lo que les iba a preguntar Es Los tres discos Y este también último Va a salir con Cosmic Artifacts Sí Sí, sí Y los tres discos Con Cosmic La edición vinilo Sí, sí, sí Hablando de vinilo Sí, de hecho Este es Bueno Es para hacer una edición De doble Un doble LP Una edición En blanco Y una edición especial También que se va a anunciar Ah, qué bueno De hecho estamos trabajando Con Cosmic Para traerlos a México Para traer material Así que Si todo sale bien En algún momento Vamos a poder traer El DI aquí a México Y distribuirlo Va a ser algo Bastante bueno Eso también Y bueno Cosmic Ya es una disquera Muy grande Muy establecida Entonces también Eso Creo que Digo No es como por algo De ego Pero Sí es de sentirse Orgullosos No cualquiera Firma con ese tipo De disqueras Ya de Tienen un renombre Alto Y bueno Y bueno Eso está increíble Y bueno Dice ¿Qué les gustó Más del tour europeo? Preguntan por acá también ¿Qué banda? ¿Qué banda les gustó más? ¿Qué banda? ¿Qué banda? Sí, sí, sí Tienes razón No sé Tocamos con Napalm Por ejemplo Claro Agnostic Front Napalm Death Cuando hablábamos Hace un rato Por ahí De las influencias De cada uno Y un poco De la impronta Como que cada uno Viene como De palos distintos Y qué es eso Por ahí Al menos Para mí particularmente Cuando tocamos Ahí en el Frantic Compartir escenario De vuelta Con Agnostic Front Estuvo buenísimo Napalm También fue bueno Tocamos con otra banda Que para mí fue Al menos personalmente Mi revelación De todo el tour Fue Otone Pesante Que es un trío Que son Dos vientos Es una Una Si no me equivoco Una trompeta Y un trombón Y batería Me volaron la cabeza Increíble Increíble Y después Bueno Compartimos el escenario Con Colorface Que fue Tremendo Todo el Lake on Fire Te diré Que la grisa Completa del Lake on Fire Fue Una caricia Al corazón Con Naxatras En vivo También Naxatras En vivo Increíble Naxatras Uff A mí me dio una revelación Por los Picture Books En realidad Que a mí me fascinaron Es un show Increíble Bueno Los Vintage Car Van también Dan un show Que es increíble En vivo La energía que tienen Han venido Por acá Por Corda Y calculo Que allá en México Han tocado también La verdad Tremenda Tremenda energía Preguntas Si Napa Tocó el Luzafari Si Lo tocó Claro Y tocó Naxi Pants Fakoff También Que estuvo buenísimo Y bueno Y después En realidad En todas las bandas Porque en los festivales Obviamente Hay bandas muy grandes Y después Cuando vos vas A los lugares Allá De cada ciudad Compartís con bandas Como uno Como nosotros mismos Entonces obviamente Vas descubriendo bandas Que por ahí No habías escuchado Y te lleva sorpresas Las que son increíbles En París A Clegane Que era una banda Que estaba increíble Estuvo bueno también El Palp Que tocamos con Con Black Mountain Y Kikabaku Kikabaku Moyo Que también fue increíble Y aparte fue en una locación Impresionante En los Alpes Suizos Que Suiza es Tiene unos paisajes Que te vuelan la cabeza Y bueno Y tocar que fue Como 4.000 metros de altura En los Alpes También fue Demencial En una especie De reserva No, la verdad que Toda la gira En sí Tuvo como Muchísimos highlights Te diría que Toda la gira En sí Fue un highlight entero No sé si hubo Un momento En el que te dijera Que nada Si bien tuvimos Algunos momentos Medios complicados De no encontrar lugar Y qué sé yo La verdad que Los 24 días Que pasamos ahí Dando vueltas En Europa Pues le estoy restando Los 4 días De ir y volver Desde Córdoba Hasta Madrid Fueron impresionantes Y fueron muy movilizadores Y a su vez Nos permitieron A nosotros Volver con Con un poco La cabeza renovada La propuesta también Del Ley Con Fire Está buenísima Porque es De alguna manera No sé si decir 100% autogestiva Pero sí es Colaborativa Y comunitaria O sea Como que la gente Que organiza Ley Con Fire Es un grupo humano De amigos Dentro de donde Trabajan Sellos discográficos Algunos booking agency Entonces como que El grupo humano Que sostiene El Ley Con Fire Es precioso Y la forma En la que ellos Lo encaran También es increíble La plata que generan Una porción La usan Para colaborar Con Con fundaciones De caridad Es súper inclusivo Había opciones Veganas En comida Había Todo el festival A pesar de ser hecho Y pensado Para carpas Y un festival Boutique Que habrán vendido 1500 entradas Más o menos Sí 2000 2000 2000 Entradas De un festival Para esa grilla Y sin embargo Tenían muchísimas cosas Que para mí Son llamativas De accesibilidad Rambas para discapacitados Todo techado Una cocina increíble Funcionando todo el tiempo Con opciones veganas A nosotros Nos trataron bárbaro La verdad que No solamente Por ahí La cuestión De las bandas Con las que tocamos Sino la hospitalidad Y la gente Que nos recibió allá Nos hizo sentir Mucho menos Fuera de lugar Porque nosotros Realmente Estábamos Completamente Salidos Del agua Digamos Es como que Estábamos Encontrándonos Con un universo Nuevo De estar moviéndonos De estar Conociendo gente De estar hablando En un idioma Que no es el nuestro Permanentemente Y eso De alguna manera Te abre muchísimo Por ahí La experiencia Digamos Porque uno Está acostumbrado Por ahí A moverse En terreno Conocido Y de golpe Estás afuera Sin mucha red De contención Como la que nosotros Tenemos Y tenés que moverte Y tenés que comer Y tenés que dormir Y tenés que A su vez Convivir Si bien nosotros Nos llevamos bárbaros Habíamos tenido Experiencias previas De convivencia Viste En las pequeñas Giras de cabotaje Nunca habíamos metido 24 28 días juntos Completamente O sea Fue un mes De convivencia Completo Y eso también La verdad que fue Súper sano Súper ameno Y súper respetuoso Eso es muy importante Ese tipo de vivencias Casi nadie Las cuenta Como bandas Yo lo entiendo Totalmente Nos pasó un poco Lo mismo Y tienes razón Hay de dos Con tus compañeros De banda O te llevas bárbaro O los odias Y se acaba la banda Porque pasar Tanto tiempo Con los mismos Viajar en el mismo carro Comer casi Todos lo mismo De la misma botella Beber Entonces es Es un tema Y es algo tal vez Que mucha gente No alcanza a ver Piensa que cuando uno Piensa que cuando uno Viaja Y va de tour Siempre es lujo Y ya sabes Siempre Como Lemmy Te reciben Como si fuera Con Con globos Y todo Y cuando obviamente No es así Vas, sufres Pero del otro lado Eso que mencionan Si lo comparto Lo vivimos también La calidez humana De los promotores El que la gente Tiene esa costumbre De que Cuando estás tocando Va y te compra Algo de mercancía Porque saben Que vienes de lejos El que Al menos Sí, sí, sí Bueno En el Lake of Fire Nos pasó algo También súper movilizador Que fue que Aparte de que estaba Esta cola de 50 personas En esa primera fecha Nuestra Agotamos el 50% De todo lo que habíamos Llegado en merch Se nos quedamos En la mitad De las primeras Vendimos casi Todos los vinilos Que teníamos ahí Los pocos discos Que nos quedaban Volaron Los pines También volaron Los parches Se fueron Como que Esa evolución Que decís vos De la gente Que dimensiona Que atrás de eso Hay un esfuerzo gigante Y que de alguna manera Entiende que Mediante su aporte Monetario A vos te está diciendo Que quieren que sigas Haciéndolo La verdad Es como todo El pack completo Lo que es De alguna manera Una renovación De los votos Nupciales Digamos Con la música A veces Acá viste Como que Vos tirás ferias Salvo Que ¿Dónde fue? En el viaje De agua También En la fecha De los Poseidótica También como que El merch Voló Pero habitualmente Nosotros estamos acostumbrados A tener el puesto de merch Viste vender 4 o 5 discos Un par de remeras La gente Al menos acá en Argentina No sale a consumir Sí También es otra La realidad económica Que se maneja acá Viste Que es un vinilo En Argentina Sale de 5 mil pesos Sí Sí Lo vendés a 23 euros 25 euros Entonces La diferencia Es abismal Viste Acá No mucha gente Sale con 5 mil pesos En el bolsillo Para comprar un vinilo En un recital ¿Entendés? Sí O sea Eso que tocan Es un contraste Muy grande Obviamente Sí La economía Influye mucho Pero también Siento que es algo También de la Educación de las personas ¿No? México Por ejemplo Siento que se asemeja Mucho a Argentina O no sé Nunca he ido Quiero ir Pero bueno Aquí en los shows Tienes 20 30 personas Luego no quieren pagar La entrada Que es muy barata Que es así como Un dólar Dos dólares La entrada Y no lo pagan ¿No? Y es como de Hoy hicimos las playeras Para el show Y nadie compra Pero Y todos dicen Es que no tengo dinero Pero compran Muchas cervezas ¿No? Y es como de Ironías ¿No? Un poco Pero Es curioso eso O sea Sí entiendo Sí entiendo Que es una economía Diferente Pero también Es una educación Diferente Y se aprende Y se aprende De eso También nosotros Regresamos Mucho aprendizaje Y el querer Hacer un poco Lo mismo Ser justos Con las bandas Como allá son Tratan de ser justos Pagarle a las bandas Darles un lugar Para dormir Comida Tratar de hacer Un poco eso Y me da mucho gusto Que Que lo que están Haciendo ustedes Justo pueda abrir Las puertas Para otras bandas Latinoamericanas También O sea Creo que El hecho de ver Ahí afuera Y te dan como ganas Tú como banda De seguir adelante De decir Si ellos son De Latinoamérica Y bajo todo el contexto Que tenemos en Latinoamérica Si ellos pueden hacerlo Todos podemos ¿No? Y creo que Esa parte de la unión Del poder hacer Trabajo juntos Es la llave Así que Pues bueno También ahí Eso es un agradecimiento De mi parte Yo creo que Toda la movida latina Lo que han hecho Y que sigan siendo Tan simples Por decirlo Algunas Simples me refiero A honestos A trabajadores A que no es como De yo ya fui a Europa Yo soy el rockstar Sino Todo igual Todo normal No Nosotros seguimos trabajando O sea Con la misma humildad Siempre Porque somos Tres pibes de barrio Somos tres pibes amigos Somos tres locos Que nos ven en la calle Caminando Haciendo Haciendo Trabajando Haciendo nuestra vida Normal Seguimos trabajando Porque Como dijiste vos Fuimos a elegir a Europa Y Queremos hacerlo nuevo O sea No es que Ya está Lo hicimos una vez No Nosotros lo vamos a ir Intentando para hacerlo Toda vez que podamos Ya estamos trabajando En un disco nuevo O sea Ya estamos componiendo Haciendo otros Mientras que podamos Y nuestras cabezas Lo den Y Y las ganas Lo den Nosotros vamos a ir Siempre intentando Y siempre haciendo Un poco más Total Totalmente Y bueno Otra pregunta que tengo Por ahí es Aparte Eso no lo sé Realmente Pero aparte De Argentina Y Europa Han girado En otras partes De Latinoamérica Han salido otros países O solo Argentina No Solamente Argentina Y nos fuimos ya Derecho para Para Austria También Estaré bueno por ahí Aclarar Con Sumando lo que decía Juan Que somos tres Píos laburantes Y que Somos personas reales Digamos Nosotros Si bien Podemos Y le ponemos Mucho empeño Y componer Y todo Tenemos como Tiempos limitados Como para irnos de gira O sentarnos por ahí De De las responsabilidades Más fuertes Que tenemos Acá en la ciudad Entonces como que Tratamos de Sintetizar Y aprovechar al máximo Esos tiempos Que podemos O esas grietas Que encontramos En nuestro cotidiano Para hacer estas Construcciones Porque implica Un despliegue Y un desangre muy grande No solamente nuestro Sino nuestro entorno De la gente Que nos cuida En nuestra ciudad Viste Es como que Es Es un desafío muy grande Por ahí Irse de gira Y ausentarse Veinte días De tu trabajo De tu familia De tus vínculos Entonces como que En cierta medida Hemos logrado Mantener un equilibrio Nos encantaría Obviamente Girar más Como a todo el mundo ¿No? Pero En cierta medida Tenemos que acotar a eso Y me gustaría Sumar algo Con respecto a lo que hablábamos recién De la distinta Por ahí Diosincrasia Entre Latinoamérica Y Europa Que si bien Hemos percibido eso De que la gente Consume por ahí En los recitales Remeras Y merch Nosotros acá en Córdoba Nos pasa algo muy particular Que es que Siempre nos hemos sentido Muy queridos Por nuestro entorno Inmediato Entonces como que Nosotros tenemos Buena respuesta Nuestros eventos Se agotan siempre Si las fechas Las organizamos En Cabeza de Tormenta Que es el colectivo Del cual formamos parte Hay ciento cincuenta personas O sea como que En cierta medida Incluso en nuestra ciudad A pesar de De lo difícil Que ha sido Logramos que Nuestra propuesta Estuviera sólida Y a su vez Construciera un público Orgánico Que no es ese amigo Que te va a aguantar Porque vos le secaste La mente Para que te vayas a ver Sino gente que va Nos va a ver Y nosotros siempre Queremos que se vayan Con ganas de ver más Entonces Tratamos de generar eso Tratamos de que el show Sea un fruto Y no De alguna manera Un medio Para llegar a alguna Otra cosa más Sino que nosotros Queremos llegar Con ese fruto Mostrar algo Que nos enorgullece Y que nos gusta Movilizar a otras personas Y que esas personas Se bajan a su casa Diciendo Quiero que haya otro recital De día a mañana Como que buscamos eso Sí Eso está increíble Y qué bueno Que lo han logrado De hecho Es como uno de mis sueños De vida aquí en México Que pase O sea Estaba pasando realmente Antes de la pandemia Sí Ya estábamos teniendo Shows más grandes La gente empezaba a venir Pero México No sé en Argentina Pero México Tiene mucho eso De que viene una banda Extranjera Y se agota todos los boletos Toca una banda local Y es como de Las mismas tres Cuatro personas Y es difícil Que la gente consuma No sé Aquí pasa mucho eso De empiezas a hacer algo Y toda la gente Dicen Ah es que tiene dinero Es que conoce a tal persona Es que Es que tiene el poder Y secuestran una escena Y es como de Ese tipo de imbécil Va a existir En cualquier parte del mundo Siempre va a estar Que el idiota Que diga Que porque te va bien Es porque no Porque vos pagaste ¿Viste? Pero bueno Es el idiota envidioso Que siempre va a estar Pero acá Por suerte En Córdoba En los últimos años La movida Creció Creció muchísimo Salieron muchas bandas nuevas Muchas bandas Están trabajando De forma tremenda Están grabando Discos remis profesionales Y se ha unido También mucho A la escena Y Qué bueno No, no, sí Está buenísimo Como te digo Hay muchas bandas nuevas Y muchas bandas De las que ya estaban antes Que se pusieron A lograr mucho más fuerte Y hay como un círculo De mucha unión También Entre muchas bandas Tenemos muy muchas bandas Amigas en Córdoba Y en Argentina Que laburan De forma tremenda Que sabemos que En cualquier momento Puede salir una fecha O sea Se profesionalizó mucho Lo que es Bueno, viste La palabra Ander A mí no me gusta No va la palabra Ander Para mí Pero Si vamos Justamente a eso Está mucho Mucho mejor La calidad Que están logrando Las bandas Es una locura Sí, sí Y eso que tocas Es bien importante Porque Esa unión entre bandas Es lo que genera Las escenas Locales Al final de cuentas Y creo que Ahí es donde Hay que ponerle Mucha atención Lo que mencionabas Del colectivo En el que están Creo que es algo vital Para que todo pueda hacerse Y bueno Esto es como una De las claves Para cualquier escena Pequeña El trabajar duro El juntarte Con tus amigos El tratar de crear Algo honesto Ser transparentes Y bueno Creo que ese es un mensaje Muy valioso Que nos están diciendo hoy Para toda la gente Bandas, fanáticos Que lo están viendo Creo que eso es Oro molido Porque no No en todos lados pasa Pero sí se puede hacer Al final de cuentas Y eso es algo Muy valioso Que me llevo El día de hoy De ustedes Y bueno Ya No sé Creo que te da una hora Esto No tengo idea Del live Pero Creo que sí Ya quedan ahí Unos nueve minutos Entonces les quiero preguntar En lo que resta ¿Qué sigue para IA? ¿Qué sigue para la banda? Y también Si nos pueden recomendar Algunas bandas De su escena local Que la gente quiera escuchar Iban Como te comentábamos recién O sea Estamos trabajando Ya en un nuevo disco Que nuestra premisa Siempre fue De un disco por año Pero bueno O sea Por suerte Tuvimos la gira en Europa Que eso Pospuso la grabación Del disco 3 Y después vino la pandemia Y también lo pospuso Un poco más todavía Porque nosotros íbamos a grabar En abril Del año pasado Y terminamos grabándolo En septiembre Porque bueno Recién ahí Se abrieron los estudios Un poco Para que podamos ir Eso Vamos a seguir Haciendo mucha música Se viene un cuarto Perfecto Uff Que buena noticia Si la idea es Este año Grabar justamente Un cuarto disco Estamos en una etapa Composición Por eso después De este último Distopía Que fue el 10 Que hicimos Hace algunas semanas La idea fue Justamente Abocarnos A el proceso Compositivo Intentando Arrancar Como en una nueva etapa Habiendo cerrado Como esta trilogía Que hablábamos Para ver que surge Cómo nos encontrábamos Donde estábamos Y en función de eso Obviamente Traer nueva música Acá Al mundo Que buena Que buena noticia La que nos acaban de dar Y bueno Finalmente Algunas bandas Que nos recomienden De su escena local Que debamos escuchar Que crean Que debamos de conocer Digo Está bueno esto De Latinoamérica Porque se suma gente Como vieron De muchos países Entonces Es una buena oportunidad Para descubrir bandas Yo particularmente Recomendaría Si no escucharon todavía Que escuchen Sur Oculto Que escuchen Barro Que escuchen Río Seco Que escuchen Ox en Mayo Alto Que escuchen Nautilus Que escuchen Sensation Que escuchen Chome Que es una banda Amiga También muy muy amiga Yo diría Que vayan Al fanpage de IA Y se fijen Todas las bandas Con las que hemos Tocado en los Distopía Y ahí tienen bandas Como para Encontrar Propuestas locales Que están muy buenas Eso de Córdoba ¿No? Favela Vargas También está buenísima Hijo de la Tormenta Hijo de la Tormenta Que también es una banda Súper conocida De nuestra escena cordobesa Y a su vez A nivel un poco más federal Los Pika Yo recomendaría Escuchar Los Pika Porters Que es una banda De la plata Recomendaría Escuchar Poseidótica Si no la han escuchado Todavía Poseidótica Es la banda Donde está Walter Roy De Los Natas El bandanista Recomendaría También Escuchar Aridonia Que es una banda Muy querida Y muy cercana También Y ¿Qué más? También están Los Pibes De Viaje Xtlan Que es una banda También Siempre Para adelante Siempre están Laburando fútbol Y siempre le están Metiendo la cuestión Creativa Que eso para mí También es como Algo súper remarcable Que a pesar de que Estamos en una Conjuntura muy difícil Y que por lo general No hay un financiamiento Externo Sino que todo sale A puro pulmón Nuestra escena Sigue produciendo Y sigue produciendo Cosas A muy buen nivel Entonces Como que en cierta medida Yo siento que probablemente Me estoy olvidando De un montón de bandas Que están gestando Cosas increíbles Nuestro fantasma Claro Grife Es un bandón También argentino Persona Es un bandón La tumba del Alca También está muy bueno Nuestros fantasmas También Lucas Persona Un amigo mío Muy querido Sí Monge Monge También es un bandón Monte Palomar También De Santa Fe Moreno Acá Moreno Cómo creció la escena Son todas bandas Con las que se va Super mega bien Y que puede salir Una fecha Ahora no justamente Pero cuando se puedan Hacer fechas Es cuestión De Un llamado Y se hacen Somos Muy cercanos Con todas esas bandas Porque aparte Nosotros siempre Hemos buscado Construir de forma Horizontal Nunca nos paramos En el pedestal De no Mirá Nosotros somos Los giles estos Que tenemos Esto editado afuera Y qué sé Nosotros seguimos Siendo los mismos Pibes Que siguen Metiéndole el lomo Y si hay un recital Nos van a ver Moviendo equipo Y nos van a ver Estando en la prueba De sonido O sea No tenemos Como esa peli Rockstar Si no entendemos También que para Llegar a la instancia De producción en vivo Implican que un montón De engranajes humanos Se acoplen A esa estructura Y entendemos Que nuestra puesta En escena Que ese fruto Es mucho más Que nosotros Tocando el instrumento Nosotros tenemos Un equipo Por ahí en vivo Le mandamos Un abrazo enorme A Bazán Que es Nuestro stage manager También Otra de las figuras Importantes Del Tras Bambalinas De IA De alguna manera También es una persona Que nos ha apoyado mucho Alfoba Que es la persona Que manejó Aparte mío Los 11.000 kilómetros De esos que metimos En Europa En Europa Que en cierta medida Son todas esas personas Que no tienen Por ahí El reconocimiento Mediático Digamos Que deberían Pero que de alguna manera Han hecho Que nosotros Estemos donde estamos hoy Entendemos Que no somos Que no somos Especiales Y que no somos Solo tres Sino que somos Laburantes Y desde esa perspectiva Nos paramos En la producción artística No nos paramos En la bohemia Ni nos paramos En la cuestión De creernos Una élite Ni nada O sea Nosotros somos Laburantes Y vamos a laburar Perfecto Que buena Forma de cerrar Esto Que palabras Tan sabias Y en verdad Felicitaciones Muchas gracias Por todo el trabajo Que hacen Yo espero Verlos Pronto Quiero ir a verlos Es uno de mis sueños Ir a Argentina Ir a la escena De allá Es de mis mayores sueños Y por supuesto Argentina Y en general Latinoamérica Tiene bandas increíbles Y bueno Pues yo les agradezco Su tiempo Chicos Nos quedan dos minutos Antes de que esto se acabe Así que bueno Gracias en verdad Por su tiempo Por las enseñanzas Y por supuesto Que la gente siga Ahí en Bandcamp Y en Facebook Por supuesto A IA Y estaremos al pendiente De todo lo que están haciendo Chicos Muchas gracias Muchísimas gracias Roman Por tu calidez Por tu atención Y tus preguntas Y también Gente por ahí Que está entrando De la cuenta de IA Recomendarle A Bilum Sabat Y también Para que escuche De México Que la verdad Que es un bandón Que también le gusta mucho Ahí Un día Un día Nos vamos a juntar En Europa Vamos a hacerla En grande Ya verán Obvio hermano Obvio Y bueno Gracias a toda la gente Que se conectó Y que nos estuvo Tirando buena onda Ahí en el chat La verdad Que está buenísimo Leerlo Muy gratificante Sí Gracias Gracias a todos Los que estuvieron El viernes Nos vamos a Chile Con Dixie Goat Y bueno Ahí para que lo vean Gracias por seguir Estos entrevistas De pandemia Y bueno Gracias chicos Nos vemos pronto Un saludo a todos Y también a la gente Que está allá Adiós Adiós Nos vemos Chao Chao Bye Adiós